Miren, entonces, inicio nuevamente con la fábula y sus características. Bueno, estamos copiando que es una composición literaria breve que generalmente se escribe en prosa y en verso y que sus personajes suelen ser animales o cosas inanimadas que hablan y actúan como seres humanos. Y las fábulas siempre nos dejan una enseñanza o moraleja. La fábula. Hacemos un pequeño resumen, ¿bueno? Entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a seguir explicando, no se me afanen, no me pregunten, profe, vamos a copiar. No. Hasta ahí dejamos y van a prestar atención. No piensen de que si van a copiar o no, que ahorita yo les digo qué vamos a hacer. ¿Entendido? Entonces, la mamita que está hablando, por favor, desactive el micrófono. No quiero que se escuche re bueno. Continúo. Las fábulas tienen unas características. ¿Cuáles son esas características? Son populares, son breves, pueden comunicarse en verso y en prosa, son educativas. Es decir, que siempre nos van a dejar una reflexión, una enseñanza. A ver, ¿quién es el niño que está rayando ya la pantalla? No estoy dictando, estoy explicando. A mí me da pena, pero en este momento el niño que esté rayando la pantalla ya lo voy a descubrir y ese niño va a firmar observador. Acá ya miro quién es el que me está rayando la pantalla. Continúo. Las fábulas son muy educativas. Es frecuente que las fábulas estén orientadas a los niños por su carácter didáctico. Continúo. Las fábulas se componen de tres partes, parecido pues a los cuentos. Las fábulas tienen un inicio, tienen un nudo y tienen un desenlace. ¿Cierto? Escucho hablar. La primera de las partes de la fauna es la introducción o el inicio. Es decir, la presentación de sus personajes, del tiempo y el lugar donde van a ocurrir los hechos. Entonces, vamos a hablar del nudo en el nudo. Es la parte en la que la primera actuación sufre un cambio que lo altera. Es decir, se trata de las acciones, del problema que tiene un lugar en la historia y donde los protagonistas deberán actuar para intentar volver. ¿Ya? Listo. Qué pena. Entonces, estábamos hablando que la fábula tiene tres partes, que es el inicio, el nudo y también el desenlace, parecido a las partes del cuento. ¿Cierto? Que en el inicio es donde presentamos los personajes, el lugar y el tiempo que van a suceder los hechos de esa faula. En el nudo es la parte de la introducción donde sufren cambios. Es decir, se trata de la acción, del problema que tiene lugar en la historia y donde los protagonistas deberán actuar para intentar resolver ese problema. ¿Quién está hablando? La verdad ya me dio mal genio porque hay muchos niños hablando. ¿Sí? En la moraleja, pues, como ustedes ya lo saben, es la enseñanza que nos deja, ¿cierto? Esa enseñanza que nos deja esa faula. La faula tiene unos tipos de personajes. Personajes mitológicos, personajes humanos, animales del reino vegetal y objetos inanimados. Entonces, en las faulas mitológicas son protagonizadas por dioses, ¿cierto? Que es como cuando hablamos de qué. Cuando hablamos de los dioses hablamos de los qué. De los mitos, ¿cierto? Entonces dice que suele relacionarse con los mitos. Ahí tenemos ejemplos de la faula del píramo, de Tisbe, de Luis Góngora, ¿sí? En las faulas humanas... Señora... No, estoy explicando y ahorita no se preocupen por copiar, sino porque entiendan la clase, ¿bueno? Entonces, faulas humanas son protagonizadas por personajes humanos. Por ejemplo, el cuervo, la zorra, etcétera. Las faulas del reino vegetal son aquellas protagonizadas por plantas y las faulas de objetos... Sí, mi amor, yo ya estoy mirando quién es y ese niño va a firmar observador. Y las faulas inanimadas son aquellas donde los objetos se animan. Por ejemplo, el clavo y la pared. ¿Entendido? Entonces, esos son los tipos de personajes mitológicos, humanos, animales y vegetales. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Ya copiamos lo que es faula. Entonces, vamos a escribir ahí características de la faula. Características de la faula. Vamos a escribir en silencio y yo estoy dictando. Son populares. Vamos agilizando rápido. Son populares. Son breves. Pueden comunicarse en enverso o en prosa. Son educativas. Es frecuente que las faulas estén orientadas a los niños por su carácter didáctico. Son. 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 Gracias. ¿Quién siguió rayando la pantalla? Listo, continúo con los personajes. ¿Ya todos terminaron? Sin gritar, sin gritar. Les doy dos minutos, pero no me hablen todos a la vez. Sí, señor. ¿Quién siguió con el chiste? Ya estoy averiguando. ¿Es con limón o con el río, mamá? Juntas todas. El morán, pero para ti no hay otro que le echará limón. Entra con este plato, ¿por qué? Échale ahí una vez, deja ahí tantas y ya. Listo. ¿Ya copiaron personajes? ¿Ya copiaron las partes? Entonces, copiamos los personajes. Ya lo puse en características, rápido. A ver. Señor. ¿Quién habla? Diga el nombre. ¿Tú, Dana? Por favor, apaguen los micrófonos porque se está escuchando aquí lo que están hablando los papás. Por favor, apaguen los micrófonos. ¿Quién siguió molestando con las diapositivas? Ya listo. Ya listo. con más A la plataforma. La mamita que está hablando por teléfono por allá para que desactive el micrófono, niños. Listo, ya. Continúo con la otra. Escribimos partes de la fábula. Solo vamos a escribir inicio, nudo, desarrollo y moraleja. Espera, a ver si podemos ver quién me estaba rayando la pantalla. Dime. Partes de la fábula. Inicio, nudo, desarrollo. Sí. Desenlace y moraleja. O desarrollo. Dime. Nudo, desarrollo y moraleja. ¿Listo? Sí, señor. Muy bien. ¿Ya? Ya estoy averiguando quién era el niño que me estaba rayando la pantalla. Aquí ya estoy averiguando. Díganle que Dios me la susto descubra. Tan pronto descubra, ellos firman observador y son llamados con los papitos para un compromiso. Entonces, falta de respeto con las clases. ¿Cómo no saber si hay esa tía? Entonces, ya continuamos con los personajes. Ya no le pueden seguir rayando porque la bloqueamos. Tipos de personajes, ¿cierto? Entonces, van a escribir los tipos de personajes. A. Faulas mitológicas. B. Faulas humanas. Fábulas animales. Fábulas del reino vegetal. No, con negro. Y la última es fábulas de objetos inanimados. Fábulas mitológicas. Fábulas humanas. Fábulas. Fábulas animales, fábulas del reino vegetal y fábulas de objetos inanimados. Gracias. ¿Listos? 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 Muy bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿No? ¿Quedó entendido lo de la fábula? Entonces, es un género narrativo, ¿cierto? Que está escrito en verso o en prosa y que siempre nos deja una qué? Una enseñanza o moraleja. Vamos a ver qué me quiere leer esta fábula. A ver, tú, Tomás. Tomás Torres, ¿quieres leer? Lee, Tomasito. La liebre y la tortuga. La vamos a escuchar. Desactive el micrófono, Tomás. Y lee. Ahí está. Ahí está. Léela, mi amor. Ahí dice la liebre y la tortuga. Mira, ahí en la pantalla, mi amor. Léela. ¿Contraste? Eso, lee, mi amor. Mis amores, no me interrumpan al niño que está leyendo. Pregonar. 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 El día. de la lentitud de la tortuga. Santiago Salamanca. Continúa leyendo. Un día. Un día. Ah. No, perdón. E tortuga. No, mi amor. En E tortuga. No corras. Un día. Un día. Un día. Inusual. inusual muy bien continúa Dana espera mi amor Dana continúa leyendo sí, sí, a ti ¿dónde vas? sí, sí, a ti sí, sí, a ti acá ahí le estoy indicando sí, sí, a ti mira, ahí vas eso, ahí continúa Joseph estamos perdidos en la liebre muy engreída ay, no, mentiras es astuta y muy confiada ya tosiendo tosiendo y envuelta en una nube eso se detuvo se detuvo sigue Aguilar Felipe Aguilar acá no se sabe Aguilar Felipe Santiago sigue vamos no se sabe sí, señor lucha lucha aquí no se sabe así y no se sabe no se sabe qué es qué Gracias. Muy bien, entonces, ¿de qué se ha tratado en la lectura? Vamos a hacer un resumen rápidamente que tenemos cinco minuticos. A ver, Santiago Sanabria, cuéntame. ¿Qué se ha tratado en la lectura? ¿Qué se ha tratado en la lectura? Bueno, muy bien. A ver, eso, mi amor. A ver, Dana, Angie, Angie Saavedra, ¿qué enseñanza te dejó la fábula? Angie Saavedra. Alejandro Cifuentes, ¿qué enseñanza te dejó la fábula? Muy bien. ¿Y a ti qué enseñanza te dejó, Danielito? Daniel Prieto. ¿Qué enseñanza te dejó la fábula? ¿Quién más quiere la fábula? Leonardo. Muy bien, entonces, ahí está la enseñanza. Que no debemos de burlarnos de los demás. ¿Por qué, qué? ¿Por qué? Porque todo se nos va a devolver. Entonces, con esta lectura, damos por terminada la clase de la fábula, ¿cierto? Entonces, ahora rápidamente tenemos un minuto para copiar la tarea. Tarea. ¿Listos? Tarea. Realizar las actividades del libro, páginas 49 y 50. Es relacionado con la fábula. Muy bien. ¿Y estás juicioso? Muy bien, así tienes que ser. Entonces, copiemos rápido la tarea que estamos a un minuto. ¡Ay, felicitaciones, mis amores! ¡Uy, no! ¡Qué lindo! ¡Felicitaciones! A todos, muchas felicitaciones. Yo sé que les fue muy bien. Todos están muy juiciosos, muy comprometidos. Que sigan así. Bueno, mis amores. ¿Señor? Voy a estar en la maleta. Listo. Entonces, ya la tarea. Mis amores, me envían la actividad del libro por la plataforma. Bueno. Ok. Dime. ¿Quién habla? Mis amores, se va a terminar la clase. Entonces, les deseo un feliz día. Muy juiciosos. ¿Quién dijo? Diga el nombre porque me llaman y no los escucho. Ay. Terminé la clase. Terminé la clase. ¡Sí. Olé. ¡Mi amor. Más.